¿Cómo aparecieron los Blandón en tres programas de Telemedellín? ¿Tienes ya el micrófono? ¿Uno se embarazó? 18 años y de ahí para abajo de dos en dos. Pues al parecer yo le contagié mi curiosidad a otras personas del canal, aquí todos tenían que ver con ellos, todos preguntaban, averiguaban, tenían mucha curiosidad también. Y otros directores obviamente se apropiaron de la idea y los invitaron a sus programas. Es decir, la idea ya no era solo mía, era de todos aquí. Yo llevo 20 años que me he visto todo el tiempo con este señor. ¿Cómo le parece? ¿Qué pasa te cuento? Ya les cuento porque ustedes ya están aquí en la calle, ¿cierto? Es que no lo pueden ir a contar por allá. Y no solo estuvieron en uno, luego llegó otro director y lo invitó a otro programa y fueron a otro programa y así. La pasamos muy bien en Paso a Paso, era muy bacano pues el ambiente, era un ambiente muy familiar, un ambiente muy para los niños. Esto ha sido una experiencia única y me parece que los programas tienen como mucha dinámica, tienen una forma como de abarcar demasiada, demasiada gente en el sentido de que no es muy serio, sino que es muy, pues es muy parchado, no sé cómo decirlo, pues es muy bacano el ambiente. Eso se gana uno por tener buenas ideas, pero bueno, también hay que ayudarle a los compañeros. Y es que Medellín debe conocer una familia como las de antaño, una familia como los blandos.